TeleHit Ay no, ya cállate Ay no, ya cállate, ¿quién es Charlie? Ay no, güey Ok, entonces ya le podemos preguntar Hijo de su madre Hijo de tu pu... Charlie, Charlie ¿Tu güey puede quedar embarazada aún sin novio? Ay no, ya cállate Güey, lo hiciste con la persona equivocada ¿Qué le preguntaríamos? Si no te van a correr de TeleHit A ver A ver, pregúntale ¿Charlie, Charlie, van a correr a buen pronto de TeleHit? Ay no, está madre Esto ya me... Yo ya me voy Vamos a hacer más preguntas ¿Para qué juegan esto conmigo? Una última pregunta A ver si Juan quiere hacerlo Nada más para terminar con esto Nos quedamos con preguntas muy peligrosas Ustedes no pueden ver Charlie, Charlie va a estar cabrón Mi concierto del Metropolitan ¿Tú qué me gustan? ¿Qué dije? ¡Eso es un sí! ¡Un aplauso para Juan solo! Sí señor, te dije que se callan cosas Nos vemos Por favor, vean este link de TeleHit.com Y Juan, por favor, manda un beso a todos tus fans Un beso enorme Pregúntenle a Charlie, Charlie lo que quieran Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!